Jóvenes se encuentran en una cámara escondida en el vestidor de mujeres de la Universidad Towson. El equipo femenino de natación de la Universidad Towson, Maryland, ha sido objeto de controversia después de que miembros del equipo encontraron un celular que estaba grabando mientras se cambiaban en su vestuario privado el 16 de octubre. Una investigación sobre el dispositivo de espionaje está en curso, pero los internautas han acusado a los entrenadores del equipo. La privacidad de las mujeres fue definitivamente comprometida, y uno de los padres dijo que su hija vio un video de 8 minutos que fue grabado sin su consentimiento. Dos de los entrenadores del equipo fueron puestos en licencia administrativa, pero la escuela no ha comentado sobre su participación en el incidente. El equipo boicoteó un encuentro contra Pittsburgh este fin de semana en respuesta a la forma en que la administración de la universidad está manejando la situación. Un mes después de que se encontró el teléfono, hay pocas respuestas sobre lo que realmente está pasando con la investigación. A principios de este año, un rabino y ex profesor de Towson admitió filmar a más de 150 mujeres con una cámara oculta en un baño.